Un hombre muerto y una mujer lesionada fue el saldo que dejó una balacera dentro del panteón Isidro en Escapotzalco. Gracias a las cámaras de seguridad, las autoridades lograron capturar a un presunto responsable. Un ataque armado dentro del panteón San Isidro, ubicado en la colonia San Pedro Jalpa de la alcaldía Escapotzalco, dejó como resultado un hombre sin vida y una mujer lesionada con arma de fuego. Mientras familiares y amigos se encontraban en la sepultura de quien era conocido como el Miki, asesinado la madrugada del domingo pasado, los sicarios arribaron en motocicletas hasta la Tierra Santa. Una vez localizado el objetivo sin mediar palabras, detonaron sus armas de fuego. En el lugar falleció un hombre de 29 años de edad, amigo del Miki, con indicativo El Caramelo, quien se encontraba acompañado por una mujer de 52 años de edad que resultó lesionada y trasladada al Hospital Trauma Norte. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguraron la zona y con ayuda de los trabajadores evacuaron el panteón San Isidro para dar paso a los servicios periciales quienes retiraron el cadáver al anfiteatro correspondiente, junto con las pruebas balísticas, para continuar con la investigación. Después de un cerco virtual de las cámaras de videovigilancia, se logró la aprehensión de un presunto responsable en el ataque. Margarita Saldaña, alcaldesa de Azcapotzalco, expresó su postura ante este ataque y las medidas de seguridad que existirán para brindar protección a los visitantes. Vamos a pedir a la Guardia Nacional que también le entre un poco más aquí a los operativos y que nosotros estaremos al pendiente justamente de que se vea un mayor patrullaje, una mayor presencia. Quiero decirles que hace un ratito estuvo aquí la jefa de gobierno y justamente le traté el tema de la urgencia que tenemos de que haya una mayor presencia policial aquí en la alcaldía de Azcapotzalco. Con imágenes de Erick Pérez y Hugo García e información de Abraham Mojica, Ciudad de México, Telediario.